Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Sociedad y Cultura. El día de hoy nos encontramos en el hermoso estado de Oaxaca y estamos en el municipio de Tamazulapan del Progreso. En este municipio se encuentra un río muy hermoso, el cual es conocido como Río del Oro. Los invito a que se queden a ver este video y me acompañen en este recorrido, les va a fascinar, es un lugar impresionante. Está más resbaloso aquí. Cuidado. Gracias. 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 Miren nada más, qué río tan bonito. Es un río muy caudaloso. Me imagino que cuando es temporada de lluvia ha de crecer más. Hace frío Aquí siempre, siempre hay agua Este pueblo, este municipio ¿Qué municipio es aquí? ¿Qué municipio es? Tamazulapan ¿Es de Tamazulapan? Tamazulapan del Progreso Y cuando llueve ha de crecer más Porque hasta allá hay muchas piedras Este es un río grande ¿Cómo se llama? Es de Tamazulapan Este río todo esto Pero sí, la creciente Está bastante cuando llueve Ahorita no ha llovido Está corriente el agua Casi esta agua es de lo que nace Por ahí arriba Estos de aquí de Tamazulapan Siempre tienen agua así Y los que tienen mucho más También es de la lluvia Como allá en los mongos Es un pedazo Pero de la lluvia Ajá, no, estos son Son de siempre ¿Y por dónde nos pasamos? A ver, pásate Trato de pasar Claro, ya yo Pero paso después Allá Pero, a ver, mira Métete a esa Pero dame el ¿Y por dónde nos pasamos? Ah, sí Es que luego están ricalosas las piedras Dame el teléfono Pasa Aquí Y después yo me abrí Y dame el nuevo Se va a hacer frío Más 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 Ese es un pajarito. Mira ese árbol, es un gran sabino, esos son los sabinos, ese pajarito que ha de ser? Mira eso que es, era como un puente tal vez, que pasara la gente, ya no sirve. Mira pero hasta como se ve, ahi el agua se ve azul, si esta bien bonito. Lo que es eso, es piedra. Son como por las piedras, esta arena esta muy suelta. Pues no se que es eso, es tierra. Si, es como tierra. Es tierra blanca porque hay donde tiro la piedra, se limpio. Y si esta muy honda esa cosa. Ah, mi pie se esta enterrando. Es arena movediza. Miren mi pie. Esa es arena movediza por eso. Esta muy bonita. Sentí que me hundía. Se ve increíble. Aparte se ve que es un lugar que esta a la vista, pero como que no es muy transitado porque no hay señales asi de la gente. Si, el agua esta muy limpia. Si, el agua esta muy limpia. Ajá. Si. Si, el agua esta muy limpia. Un saludo. Einho. Cuanta tranquilidad y paz hay en este lugar. Aquí es un poco extraño porque el agua aquí está como estancada, pero hacia allá está corriendo y está corriendo muy rápido. Y ya está corriendo. Pero esto se ve que acaba de crecer el río porque está húmedo, ¿no? Sí, esta tierra está muy mojada y muy resbaladiza. Me gustan los pajaritos cuando están cantando. Me gusta su sonido, el sonido de la naturaleza. Son libres. Y ahorita está llovizmando. Hay neblina en los cerros. Está haciendo frío. Miren nada más. Creo que allá de haber más agua porque se escucha, se escucha que está cayendo. Está alto. Aquí, pero es raro porque hay partes donde está estancada el agua y por ejemplo ahí se está moviendo. Y aquí ya es donde está estancada y no se ve que se mueva rápido. Porque eso está hondo. Ahí es como una poza. Y por detrás hay que meternos. ¿Para pasar del otro lado? Creo que allá hay una cascada. Por eso. Pues solo porque vamos. Ah, pues sí, mejor. ¿Para qué nos arriesgamos a caernos de nuevo? Nada más que con cuidado porque las ramas están, las hojas que caen mojadas son muy resbalosas. ¡Guau! Está bien bonito. Qué hermoso está. Miren. Qué belleza. Pero esto es como una presa que construyeron, ¿no? Porque miren cómo está. Vamos a tratar de brincar. Espero que no haya accidentes. No, tampoco sabes, pero... No, tampoco sabes, pero... No, tampoco. No, tampoco sabes, pero... No, tampoco. ¡Guau! Está súper bonito. ¿Ya vieron? Esta piedra cuando está mojada tiende a ser muy, pero muy resbalosa. Entonces, por precaución, solo vamos a quedarnos hasta aquí. Y miren nada más. Tendrán y, ya se viene. Porque, pues, ¿qué es lo que se ha quedado. ¡Gracias, Miguel! Oh, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. En, no. Así es, ¿qué es lo que se ha quedado? el agua no está tan fría está muy está tibia estaría perfecta para que uno nadara pero en esta ocasión pues hace mucho frío supongo que cuando ha de llover ahí esas piedras tienen como como un tubo ahí de donde está saliendo agua y supongo que cuando tiene mucha presión el río cuando está muy grande por aquí mismo ha de bajar el agua esa es la caída del río oro de Tamaquilapa pero todo esto fue como edificado ¿no? porque pues está planeado perfectamente cuando está seco pero ahorita está muy no pero dice que este río nunca se seca no cuando no está lloviendo no porque ahorita las piedras están resbalosas cuando está llovizando no te puedes acercar a la caída y a pesar de que está frío el agua no está fría no está fría y allá abajo es donde desembocan voy a hacerle un zoom a ver si se puede lograr ver ahí está muy hondo ¿qué va a pasar? gracias de la naturaleza el tele rue esto es uno de los ríos hermosos de la mixteca de la Mixteca Alta de Oaxaca si algún día tienen la oportunidad de venir a conocer Tamazulapa no se vayan de este maravilloso lugar hasta que conozcan este bellísimo río se la paso pasando y ya se le pegaron que se me pegó? unas hojas y ya no se despegan tengo hojas en la espalda amigos usted no? no se donde ella se me pegó ahora para que me paso? oye señorita yo pasamos a a usted y me lo entiendo en la plenita viste allá como se veía como azul el agua? si que será? es como tierra yo empecé que en una piedra como azulita yo le tiré una piedra y donde cayó una piedra se limpió asi? ah se limpió es como algo asi es como una piedra y arriba me gusta donde estaba hecho el marco se ve como es como este es con sábiles miren esta es la posa en donde esta desembocando toda el agua no se si se alcance a ver le estoy haciendo zoom para que puedan apreciarlo es un agua super bonita es como de color azul un azul fuerte wow me encanta este lugar es un rio mágico este rio este rio es conocido como el rio oro de tamasulapan y ahora entiendo porque porque es un tesoro hay plátanos hay matas de plátano hay 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 Gracias. Gracias. Miren qué bella es la naturaleza. Miren qué variedad de colores en las piedras hay. Las piedras de los ríos son sumamente bellísimas. Hicimos las primeras tomas y pues aquí está una cosa impresionante, muy bonita, pero en estos tiempos es cuando justo se puede nadar con mucha precaución, claro, pero bien, oye esto hay mucho lodo, ¿no? Como que siento que me voy a enterrar. Sí, hasta para acá. Aquí no está tan... Voy a ser parte de la ribera del río. Se parte de la naturaleza, siéntete parte de la naturaleza. Sí, mira. No manches, aquí está padrísimo, mira. Sí me dan ganas de bañarme, pero hace mucho frío. Pues yo sí me bañaría, fíjate que sí. Pues lamentablemente ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero yo sí me bañaría. Está nublado, pero no está corriendo aire, eso es lo que me gusta. Pero está lloviznando. Está... Sí, está brisando. Pero pues ya no... Bueno, aquí la dificultad es que ya no tenemos tiempo, de hecho bajamos nomás por un ratito. Y bueno amigos, de esta manera es como finalizamos con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima.